Y aquí sí que se pasa bien en esta casa, pues nosotros siempre complacidos de poder acompañarlos cada mañana, porque de eso nos encargamos nosotros de pasarla bien junto a ustedes. Pues en este momento recibimos a una cantautora neoyorquina, pero con raíces nuestras. Ella es Jessica Medina y se encuentra con nosotros conectando desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Feliz de amanecer aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno que nos acompañes. Esperamos que te sientas como en casa en este momentito que conversas con nosotros. Sí, aquí estoy con mi cafecito. Muy bien. Jessica, hablemos de tu carrera artística. ¿Cómo inicias? ¿Cómo se da todo esto del mundo artístico en tu vida? Sí, bueno, desde pequeña siempre me gustó la música en casa con mis padres. Estuve en el coro, en la escuela desde niña. En la universidad estudié jazz. Y luego de terminar la universidad me puse a cantar en diferentes lugares en la ciudad, acá en Nueva York. Tuve una oportunidad de viajar y vivir en Francia un tiempo. Estando allí me desarrollé un poquito más como artista y bueno, me metí a full en lo que es cantar, en la música. Me encanta. Ahorita soy madre, pero sigo haciendo lo que amo. Y bueno, tratando siempre de reinventar algo distinto, ofrecer algo que sea natural y del corazón. Bueno, en el tema que estás promocionando ahora mismo, pues destacas tus raíces dominicanas, donde haces un homenaje a Juan Luis Guerra, este gran maestro de la música y del merengue de nuestro país. Cuéntame, ¿por qué te inspiraste en Juan Luis Guerra? Juan Luis es un ídolo. Es una persona que siempre he visto desde chiquita, todos sus videos. Al igual a muchísimos otros merengueros que vi en los ochentas. Ya estoy diciendo un poco mi edad. Pero, bueno, y en particular, Si tú te vas, es una canción que siempre recuerdo de alegría, de muchos cumpleaños, de fiestas. Y en este periodo donde estábamos en casa, con un amigo estábamos tratando de ver qué podíamos hacer, algo nuevo, distinto para las redes. Y los dos somos amantes de la música de Juan Luis. Y pues un día nos juntamos y así nomás vino esa canción, ese arreglo, como medio yaceado. Y estoy muy contenta. Él hace como unos sonidos como si fuera de la tambora dominicana, con su cuatro. Y, bueno, en un sentido es como unir esos dos mundos, como un tributo a uno de los artistas más importantes del país. De esa música que nos ayudó mucho a pasar diferentes momentos de nuestras vidas. Y también celebrar esa música autóctona que tenemos del merengue con otro feeling, un poquito diferente. Tú sabes que me gusta este tema, que tiene la particularidad de que tú cantas un pedazo de esa canción en inglés. Es la primera vez que escucho esta canción en inglés. No sé si a mucha gente le pasa, pero uno que quiere siempre aprender inglés. Yo vivo traduciendo las canciones en español. Siempre lo vivo haciendo. Pero tú me encanta porque lo has hecho con esta canción. Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo nací acá y aunque mis padres son hispanos, crecimos hablando español en casa, pero siempre me atrae hablar en inglés. Se me hace más fácil hablar en inglés. Entonces, bueno, le empecé a trabajar unas palabritas en inglés. Pero Juan Luis también, él le mete un poquito de inglés también a su música. En el último disco tenía I Love You More y hay otras también que él le pone también un poquito de inglés. Y ahora veo también que hay mucha gente que están fusionando los diferentes idiomas y no hay que tener vergüenza o separar que uno viene de otro lado, que habla otro idioma. Y creo que es una cosa linda que podemos celebrar, especialmente estando acá en la diáspora. Esos dos mundos donde en el día a día hablamos en inglés, pero cuando ponemos la radio es el medio que estamos escuchando. Jessica, Blackbird, Blackbird, tu nuevo sencillo. ¿De qué trata? Blackbird es una canción que escribieron los Beatles en los 60. Es una canción que habla de los derechos humanos. Y me llamó mucho la atención esa canción, además de que hay mucha gente que son fanáticos de los Beatles. Pero más que todo en el último año hemos visto muchos cambios en las políticas y cosas así en los Estados Unidos, en otros países y más que todo con ese movimiento de Black Lives Matter que está pasando acá en Estados Unidos. Sentí como que esta canción como que une ese sentimiento, como de que queremos ser más unidos, no importa el color de nuestra piel. Muy bien, excelente mensaje sobre todo en este momento donde la humanidad necesita esperanza a través de la música, a través de cada uno de los mensajes que nosotros damos en los diferentes medios. ¿Dónde encontramos tu música? ¿Dónde podemos escucharla? Muchas gracias. Me pueden seguir en las redes como Jessica Medina Music, en Instagram y en Facebook. Y mi música está disponible en YouTube, en iTunes y en Spotify. Muy bien, Jessica, pues desde República Dominicana, tu país, te enviamos un gran abrazo. Te deseamos muchísimos éxitos y vamos a escuchar tu música para poder seguir escuchando buena música, sobre todo hecha con talento joven como tú. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en esta casa tomando café con buen frito y con una hermosa chica que tiene una gran sonrisa. Atienda. Gracias. Gracias. Gracias.